Ingeniero Julio César Martínez, juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Defensa para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios la haciera lo demanda. Este informe es de fines del año 2016. Todavía faltaría un año para el lamentable desenlace del submarino Ara San Juan. Vamos a ver qué es lo que decía este informe de fin de año. Ahí todavía estaba de ministro radical Julio Martínez, ¿no? Candidato hoy a gobernador en La Rioja. Ojo, era Ministro de Defensa Julio Martínez. Hoy candidato a gobernador en La Rioja. La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, ordenó que el exministro de Defensa y actual senador Julio Martínez declare como testigo en la causa que investiga el naufragio de Lara San Juan. Y no hay para ustedes bandera media hasta y duelo de patria, no hay nada de nada. Este llanto impotente me gastó la voz, me rajó la fe, me dejó sin Dios. ¿Y ahora qué hago con esta bandera? ¿Dónde la cuelgo para que no muera? No puedo agregarle ni siquiera un crespón porque están durmiendo en un mar de amor. Y vamos con la próxima placa. Insisto, me parece que es un tema realmente muy grave y habla de la desidia del Estado, de lo que no fue una tragedia, de alguna forma fue una masacre porque los mandaron al muera los 44 tripulantes de Lara San Juan, hay que decirlo con todas las letras, Gato. El informe involucra tanto a Julio Martínez, el exministro de Defensa, hoy devenido en candidato a gobernador de La Rioja. Increíble. Tanto como Oscar Aguad, hoy ministro de Defensa aún habiendo negado que el levantamiento carapintada se tratara de un intento de golpe de Estado. No, y responsabilizando por el hundimiento a los submarinistas, lo más canalla que pueda haber dicho. Bueno, el informe también confirma eso, que no hay responsabilidad por parte de los tripulantes, que era algo obvio, pero parece increíble tener que aclararlo por los dichos del ministro de Defensa. También confirma que... ...la vida por usted y por todos. Por todos. Y la obligación de usted, como la del señor Gozari, que estuvo hasta el día de acá, hasta el minuto cero, era usted estar acá. A nosotros no nos sirve de nada. Y su marino no tenía que hacer patrullaje a la voluntad, porque no era su obligación. No sé quién nos mandó a ir, pero no era su obligación de estar así. No, 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 no. Y todo lo que pasa es que se pasa es que se abandonó. Sí, abandonaron los 44, porque dicen que desde el momento... Gracias.